Buenas noches, madre mía, que escandalazo. Es que además tiene todos los ingredientes, no le falta de nada. El afer amoroso, el político, en fin, el asin, que antes sería una cinta de vídeo, ahora pues lógicamente es un asin de un teléfono, o sea, madre mía. Tenemos todo un culebrón, pero da la impresión que a Pablo Iglesias le has tallado en la cara. ¿Tú crees que puede tener mayores consecuencias, incluso penales para él? Sí, cuidado, porque el juez García Castellón se ha dado cuenta de todo este montaje, de todas las mentiras de Dina, cómo ha ido cambiando, cómo Pablo Iglesias ha pasado, como has dicho, de víctima a posible acusado. Bueno, que ahora resulta que Inda, obviamente, se va a personar, de hecho ya lo ha pedido, como perjudicador. A toda la historia se le ha vuelto absolutamente como un calcetín del revés. Y yo creo que García Castellón, a mí me cuentan que está muy enfadado, que ha cogido ahí la presa. Y, por cierto, los fiscales también van a seguir el rastro de... Porque, claro, de la despeditación de estos dos fiscales que estaban con el caso y las posibles filtraciones que le hayan hecho a Flor, pues, en fin, no quieren que también la fiscalía, o por lo menos a una parte de la fiscalía, pues esto le traiga consecuencias que no les gustan, ¿no? Y no van a dejar tan... Van a seguir el rastro de esa tarjeta... En fin, yo creo que se le pone torcida, ¿eh? Hombre, hasta la fecha nunca nada le ha pasado factura a Pablo Iglesias, ni siquiera las mentiras que decía cuando estaba en su pisito de Vallecas y el cambio de vida radical que dio cuando se trasladó a su mansión en Galapagar, ¿no? Bueno, es que hay que recordar que esto de que es una cosa personal de Pablo Iglesias y aquí todo el mundo ya mirando para otro lado, muchos medios de comunicación, incluso haciendo ese hashtag, que, por cierto, también hay otros, ¿eh? No solamente los de a favor, sino que también contra, pero, o sea, este señor que dice que esto es una cosa personal y el resto del gobierno también le apoya en este sentido y resulta que cuando su chalé hizo un referéndum y todo para ver qué decía la peña de Galapagar. Bueno, yo creo que está muy nervioso, pero está muy bien que los jueces sigan, que los partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, como Vox, como el PP, estén reclamando que dé explicaciones, que Vox judicialmente, que no sé hasta qué punto, habiendo ya otra causa abierta, pero es igual, hay que pedirle a este señor y al gobierno al que pertenece que den todas las explicaciones de un señor que decía que era una víctima de una cloaca y resulta que la cloaca la tenía él en casa, ¿no? Oye, Carmen, hablando de mentiras, ¿por qué ese silencio cómplice de los medios ante las mentiras de Pedro Sánchez? Bueno, pues yo supongo que porque hay dinero por medio y, bueno, pues hay medios de izquierdas que piensan que le va bien estando con el gobierno de izquierdas. Ya sabemos cómo va esto. Los medios han recibido, que sepamos, bastante dinero y, bueno, pues eso tiene esta misión, ¿no? Que es la de apoyarle en todo, caiga quien caiga. Es más, no solo apoyar, sino ni hablar. O sea, hay medios que ni están tratando el tema, ¿no? No sé qué van a hacer cuando esto vaya a más, pero es una absoluta vergüenza que haya muchos medios que ni lo estén tratando, que denigren a los medios y a los periodistas que lo están tratando, pero esto, bueno, pues es el precio que la izquierda siempre paga a sus periodistas para que le arropen hasta el final, ¿no? Y desde el principio a fin. Nos hemos enfrentado a una pandemia en la que hemos visto claramente que nuestro gobierno era el peor en el aspecto sanitario, pero también en el aspecto económico, también en el de la defensa de las libertades individuales y en el de la ley Mordaza. Yo creo que ha sido absolutamente escandaloso y, sin embargo, no se aprecia una gran corriente de contestación en contra de esto. No, yo creo que ahora mismo hay todavía un adormecimiento y date cuenta que, por ejemplo, en materia económica, pues bueno, hay todavía dos millones y medio de personas en un ERTE. Eso que quieras que no, pues en fin, tiene un poco a la gente, digamos, adormecida, ¿no? Pero yo creo que cuando en septiembre se vea que la campaña de turismo que la hostelería no levanta cabeza, que el comercio no levanta cabeza, que esos son millones de empleos que están en el aire, cuando en septiembre, octubre, se empiece a ver que todo eso se va a ir cayendo, el 50% de las empresas que dicen que o bien van a bajar el salario a sus empleados o bien se van a ir al paro, o sea, va a haber un paro monstruoso, nos va a pedir unos ajustes monstruosos, entonces veremos cuando suban los impuestos, bajen las pensiones, el paro sea del 20 o del 20 y pico por ciento y la economía esté medio muerta, veremos a ver si la gente reacciona o no, ahora yo creo que hay una especie de, joder, hemos estado 90 días encerrados en casa, pues eso, con gente adormecida en los ERTE y los autónomos con la prestación, pues tampoco, entonces la gente está esperando un poco a ver que pase este verano, a ver si esto remonta un poco, pero va a ser muy difícil y la vuelta del verano va a ser muy, muy dura, no digo de las vacaciones, digo, que lo de las vacaciones, eso, está mucha campaña, se están gastando mucho dinero en que vayamos a algún lado, pero la mayoría de la gente no sabe ni lo que va a pasar con su vida. Es cierto, mucha gente después de esas vacaciones, efectivamente, quizás se va a estrellar contra la realidad. Oye, un último detalle, hasta ahora da la impresión de que todo lo que ha ido en contra del gobierno, el gobierno ha conseguido hacernos creer que eran todo bulos, pero me imagino que eso tampoco se va a aguantar durante mucho tiempo, al final tiene que resplandecer la verdad, ¿no? No, exacto, yo creo que al final la verdad tiene que ser saldrá a la luz, se sabrá que aquí ha habido más de 40.000 muertos, que se han hecho las cosas mal, que las competencias eran del gobierno y su mando único y que ahora por mucho que intente y lo está consiguiendo, está diciendo, no, yo ahora ya no tengo nada que ver, ahora las comunidades autónomas son las que tienen que hacer las cosas y tal, todo eso al final, el portal de transparencia, estamos viendo cómo no se nos quiere contar cuál es el dispositivo de Pablo Iglesias y su chaleza, no sabemos tampoco, todo es secreto, y este era el gobierno de la transparencia, yo creo que va a venir un golpe de realidad y de verdad, porque al final pues veremos que las cifras no son las que nos han dicho, un asunto muy importante que tendrá que acabar saliendo y en toda su dimensión, que son las compras, las compras que se han hecho de material fake con empresas que no existían, con empresas que no han traído lo que se les decía, en fin, que ahí hay casi mil millones de compras que habrá que aclarar y otros temas que están dormidos porque hemos estado como hemos estado, pero el caso de Elzi, Rodríguez, en fin, hay un montón de cosas que yo te digo que después del verano todo eso va a salir y todo eso se puede llevar por delante al gobierno, yo creo. No sé si soy muy optimista, pero puede ser porque Europa lo va a poner complicado también, no te creas que Europa nos va a dar el dinero así como así. No, no, seguro que no, pero vamos a ver. Veremos lo que ocurre. Carmen Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Hasta luego, un saludo.